Homenaje a Ciudad del Alto, entregas de obras, despides y homenajes. Varias instituciones públicas y privadas rinden su homenaje a la Ciudad del Alto, que celebra 32 años de fundación. La alcaldesa Soledad Chapetón explica que entregará solo este mes 30 obras y que durante su gestión se inauguraron 40 jacha obras. Lamentó que el presidente del Estado y otras autoridades de gobierno no sean parte de los festejos, pese a que indicó que se les envió las invitaciones respectivas. Son varios años que, lastimosamente, nuestras autoridades nacionales no han participado en los desfiles cívicos. Aparentemente, mientras el presidente Morales está en la presidencia, su agenda prioritaria va a ser otra. Los 6 de marzo hemos coincidido con el deceso del expresidente Venezuela. Parece que ahí está focalizada su prioridad. Pero bueno, el hecho de estar un día en la Ciudad del Alto tampoco resuelve esa retribución.